Exacto, no fui Pero te digo, por los temblores se cerró todo ¿Qué tembló allá? Sí, pero un temblor así como 4.9 y aquí queda la cagada Si se suspende todo el terremoto, la gente llora en las calles y todo Yeah Qué weán hermano, ¿le dan? Sí, pero es que aquí las casas son de piedra, tienen 400 o 500 años Sí, entonces se cae todo, hermano ¿Qué está ahí? Vale brichy, ¿no? Sí, vale brichy, no deja de ser Sí, vale brichy, no deja de ser Buen trabajo Echale igual tray en la caja ¿Cuál caja? Es la que se abre Ah, ya fuiste Ah, es una azul abajo, ¿cómo va a pelear la caja? Ya, cabrón, yo compro una llave ¿Qué he tenido, bueno? Nada Mejor vamos, pero me llego Mira, esto tiene jamás SBD M10 Quiero la M10 Quiero la M10 y la SBD Bueno, esta u, me llego Uo, tío, 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 tío Enemigo a la vista Tengo gente ¿Dónde? En mi espalda Ahí lo vi ¿Ví o no? Te lo marqué Bueno 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 Espartito Espartito No 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 Bueno Bueno Que risa Lo mejor de todo Que estoy grabando Amor Si te puedes ir al baño en suelo Si No Que se pasea Gente Gente Coordenada ¿Aquí? Manos Las manos acá Me bajaron Otra vez Concha Y abajo están riviendo No 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 coju Lesslie Tienes que pegar los bombas las paredes Tienes que pegar los bombas a las paredes ¿Qué hueá? ¿Tenía dos mil cien monedas yo? ¿Estás loco? No reviven, hermano. No, el chico se revive, hermano. Mira acá. Sí, sí. Güey, qué hueá. No, cabello. ¡Oh, qué chucha, hermano! ¡Qué mierda! Cacha el chico, cacha el chico. Cacha el chico, güey. ¿Soy yo hablando? ¿Quién está? ¡Qué carajo, hermano! ¿Quién es el loco? ¿Qué se está diciendo? ¿Qué hueá va a salirse del mapa? ¿Qué hueá va a salirse del mapa? ¡Qué chucho! ¡Qué hueá! ¡Qué hueá! Nunca había visto una hueá así, hermano. ¿Llegará al corazón antes de que se diera? Yo creo que primero se muera antes de llegar al corazón. ¿A ver si? Bueno, el corazón no llegó, en realidad. ¡Ni cagando! Intercala las armas para nada más rápido, hermano. Pero tiene monedas para revivir a nadie. No, pero está del corazón. ¿Qué? 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 Como dijo el otro día un loco, un archivero. ¿Tú sabes que con la grupper que es como ese franco que dispara rápido si te matan? La hueá hace que te muere. No. Yo estaba cubierto y me morí. Hermano, con eso, por cierto, te recomiendo que te compre un súper botiquín en las máquinas. Y seguir los botiquines gratis y los respiradores. ¡Gracias! Saca los botiquines, hermano, de la máquina gratis y compra con súper botiquín. No, sí tiene, tiene, tiene. Y cagando, llega la zona, hermano. No, se tendría que vivir moneda. No, 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 no. Está todo el ludo en todo. Casi, ¿cuál lo voy a hacer? Si entera en la casa, además pide el moneda. ¿Qué le sirve a encontrar moneda para que reviva a alguien? Sí. No, es loco, se dio mucha vuelta. Bueno. ¿Tú lo veías así volando o lo veo solo yo volando? Sí, yo también lo veo volando Siento que va más rápido ir corriendo, ¿o no? No, no, ya fue entonces vamos a ver